El avance en la calidad de vida de los salteños debe ir de la mano del cambio cultural y de entender que esa mejoría, que esos cambios, que esos logros, que el bitumen, que el cordón puneta, que el sañamiento, que la iluminación, que la vivienda, no llegan porque sí, no caen del cielo. Son producto de decisiones políticas que toman los gobiernos, gobiernos en este caso de izquierda, que han optado por determinada línea de trabajo, que han optado por quienes más lo necesitan, por quienes más necesitan al Estado, cerca, cuidando y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Sin soberbia, sin subestimar a nadie, pero sabiendo que nosotros construimos nuestro futuro y que de nosotros depende lo que suceda el próximo 10 de mayo. No importa los acuerdos que hay en el Partido Colorado, no importa los acuerdos que hay en el Partido Nacional, si son dos, si son tres candidatos, si una parte de Cabildo Abierto hace acuerdo con el Partido Nacional u otra parte de Cabildo Abierto hace acuerdo con el Partido Colorado. Dependemos de nuestra militancia, como siempre ha pasado. Y tomemos como ejemplo noviembre, porque el resultado de noviembre, en el Salto, ese crecimiento de 33.000 o 34.000 salteños que votaron en el Frente Amplio en octubre a casi 44.000 en el mes de noviembre, fue producto de la militancia Frente Amplista. De ustedes que salieron a recorrer la ciudad, a recorrer el departamento, cada localidad, cada paraje, con rebeldía, con rebeldía, que siempre ha estado en la génesis y está en la sangre de cada Frente Amplista. No podemos retroceder, no podemos perder los logros que ha tenido el departamento, que hay mucho por hacer, también es cierto, que hemos cometido errores también. ¿Quién nos comete errores? Si se es gobierno. Por eso, simplemente alentar y alentarlos a que en estos 90 y pocos días, en estos tres meses que nos separan de la elección departamental, nosotros seamos artífices de nuestro destino, seamos mensajeros de la esperanza que significa el Frente Amplio, el único en condiciones de sacar adelante a Salto y a la región. Viva el Frente Amplio y el próximo 10 de marzo el Frente será nuevamente gobierno.